Digo después Oh, yeah Ok, esto es Exploys of Rory World en español Usen este text y comencemos Y, uh Podría usar a Luigi Pero no quiero Ok, ahorita hay cosas que hacer ¿Por qué no va a la izquierda? No me deja Bueno, um Hay que pasar a este nivel Con Yoshi Vamos a comenzar Esperen, ¿por qué comencé a ese? Tengo que ir a traer a Yoshi Y traer a Sí, a Yoshi Y traer a Yoshi ¿Entiendes? Yo sé cómo entrar a los castillos ya destruidos Solamente hay que presionar L y R al mismo tiempo Así que la utiliza Ok, eso está Tplo Tengo que serbue Trabajo Tengo que serbue Tengo que serbue tss no 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 esperen podría usar ojalá que se mueva se tiene como ver si viajo usando el starrood por cierto y necesito sacar las salidas extras de el starrood por cierto porque ya hice las salidas osea las reales entre comillas pero esas salidas falsas también las tengo que hacer para que me las cuenten como que lo hubiera pasado por el otro lado o al menos eso me comentó pablo 6 pablo 6 dice que son como 96 niveles 96 salidas perdón no niveles son otros entonces por eso eso entonces necesito sacar otra vez las mismas salidas no importa tengo capita así que puedo hacer las cosas de una forma diferente no sé no sé no sé por qué tenías que morir yo si estúpido no hay que ir por yo si otra vez ojalá que se mueva wow que ya se mueva eh es más rápido por aquí que por el otro lado entonces hay que venir a traer a Yoshi cada vez que pierda así que no lo voy a cortar voy a mostrárselos además no quiero echar demasiado así porque si tengo Yoshi infinito entonces no me siento tan desconfiado supongo Yoshi por qué tienes que morir siempre baboso siempre se ando muriendo por qué tienes que morir igual ahm necesito sacar otras salidas aquí en el Star Road Star Road esto lo podría hacer ya si quisiera o este no me acuerdo cuál es cuál chist tens chist tens quindro Otras palabras La he regado porque No, 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 como se los digo Tengo que dejar a Yoshi aquí Por culpa de esta cosa No importa que hay otro No, esperen, el de aquí arriba no es Yoshi Tengo que asesinar a este Yoshi primero Ahí está, bye bye Yoshi Ahora vengo aquí y me van a dar otro Yoshi Porque no pueden haber dos Yoshis por ahí, ¿me entienden? Me darían una vida aquí si trajera al otro Yoshi Entonces ahora que ya asesine al otro Yoshi Ahora que verdaderamente asesine al otro Yoshi Necesito hacerlo por aquí No Maldito Bueno, pero regresan Uy, no estoy comentando nada De verdad, no estoy haciendo ni madres Ah, llega Si tengo capita, ¿por qué tengo que hacer tantas estupideces? Voy a ir a hacer todo de una sola vez más rápido Por ejemplo este salto aquí Voy a llegar, voy a llegar, Yoshi Sobrevivió ¡No! Mataron a Yoshi Ah, y me comentó PublixX de que ¿Me acuerdan qué nivel? Conseguí 50 puntos de esas ondas de estrellida Y se supone que esta es la cantidad más alta que hay Y yo no me di cuenta De hecho no sabía que esa era la cantidad No sabía como mayor que pueda ganar aquí Podría reducir esto si hago niveles de Star Road ahorita Pero ya comencé allá Así que voy a terminar allá Y después voy a venir al Star Road Después de hacer los niveles aquí en el Star Road Voy a hacer los especiales Y por último voy a ver dónde voy a usar Porque quiero que el último capítulo aparezca en los créditos y punto Para no estar haciendo bonus ni nada Porque se siente raro estar haciendo bonus En lo personal a mí me gusta hacer mucho bonus ¿Me entienden? Sino que hacer el juego y final Al menos que sean cosas inevitables Que se tengan que hacer obligatoriamente Hasta que se termine el juego Como, bueno en Banjo-Kazooie no era necesario Que terminara el juego ¿Me entienden? Pero Decidí hacerlo sí porque En el medio del juego no es Tanta la cosa Ok Ya no esperen ¿A dónde voy? Tengo que Asesinar a Yoshi Perdón Yoshi Pero esa es Es la razón de vivir de Mario Ya saben Asesinar animales Asesina tortugas Asesina dinosaurios Asesina ¿Qué otra cosa? Asesina Asesina plantas Asesina dragones Me sorprendí que Mario No lo hayan echado preso Por Violencia animal Mencionemos algún juego Donde Mario no maltrate animales Super Mario Sunshine No Super Mario Galaxy No Super Mario Bros. 3 Tampoco Ningún Mario se salva En todos los juegos de Mario Él es una criatura violenta Yoshi Esta vez Lo hice Lo iba a hacer bien Pero lo regué No sé cómo entrar Nihito Yoshi La primera vez que lo hice Lo hice tan fácilmente Ya Esperen Quiero ver antes Como Flip Esperen A menos que Se me prende el foquito Ah bueno Esto genera una historia De atraer a Yoshi Puedo 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 usar Así capito De todas maneras Tengo que suicidar a Yoshi Aquí cerquita Entonces no tiene ningún sentido De atraer a Yoshi Si lo puedo hacer Sin necesidad O sea Si tengo que matar a Yoshi No es el proceso De llegar hasta allá Entonces valdría madre Todo este largo camino ¿Me entienden? Ahora solamente sube Una sola vez Sin necesidad de suicidar a Yoshi Wow Y yo Y yo me he regresado Tanta Ya Bueno vale madre ya Tengo a Yoshi Yoshi Me gusta este efecto De que cuando Wow Wow Que mocos Yoshi 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 ¿Por qué estás así animal? Pero quiero ver si es... Ok, es más o menos posible. No sé, siento que comencé a grabar, pero ya van 10 minutos. Y siento que comencé a grabar hace un par de minutos, o sea, muy poquito de tiempo. La batería de mi computadora se va a acabar, tengo que conectarla, pero... No puede ser. ¡Qué rápido se le acaba esta cochinada a la batería! Pausa, pausa, pausa. Aquí le voy a quitar pausa. ¡Ah! Yo odio batería. A ver si tengo que atrever a Yoshi. ¿Por qué de repente le doy un ataque de slow motion? ¿Por qué...? ¿Por qué...? Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint no es posible, vete a la verga mataste a mi reno se sienta que los fallos yo les pensaba que esa cosa que esta volando alrededor el caso de Bowser, que supuestamente es Bowser pensaba que era un murciélago o algo así pensaba que era pequeño ahora me doy cuenta que Bowser en su nave extraña este lugar creo que no lleva a algún lado pero no se si quiero ir creo que no he entrado yo tengo que suicidar, así que adiós adiós Jolchi jajaja no hay que no se vi el nuevo video de Shura de año nuevo jajaja jajaja y eso no 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 Jolchi jajaja que rayos no 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 espera espera ahi perdón por tantos viajes pero, así es la cosa Yoshi es estúpido porque no se lo había comido desde un principio ¿Llego? Llego, 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 Yoshi Yeah Yeah Imbécil Yoshi Ah Definitivamente voy a cortar estos viajecitos fool Ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?